Candidiasis. Las candidiasis son mycosis, infecciones producidas por hongos de la especie cándida. Hay diversas variedades de estos hongos. La más frecuente es la cándida albicans, la especie más virulenta y responsable de más de la mitad de los cuadros. También están otras especies como la cándida glabrata, cándida crucei y cándida parapsilosis, asociada al uso de catéteres, sondas y agujas. Puede afectar distintas zonas, a la piel y sus pliegues, mucosas y tejidos profundos, partes del aparato digestivo, vejiga, genitales, uñas o boca. En función de esto se clasifican los tipos de candidiasis. Están las superficiales y las profundas. Las superficiales incluyen la afección de la piel, la boca y el aparato reproductor. Las candidiasis profundas incluyen el aparato digestivo, se puede afectar el estófago, estómago, intestino o ano, incluyen también el sistema respiratorio o el aparato excretor. Puede afectar a una persona con un sistema inmune normal. La cándida es una especie que se encuentra en la flora común de partes de nuestro cuerpo, como la boca, el intestino o la vagina. Pero puede aparecer con más frecuencia y facilidad en personas con diabetes, sida y mujeres embarazadas. Este tipo de hongos se dice que es un patógeno oportunista. Esto quiere decir que en condiciones normales no infectan a una persona sana, sino que debe existir una alteración de las barreras biológicas del sistema inmunitario. Así pues, ¿cómo se produciría la candidiasis? Primero, por daño en la piel y mucosas, por alteración en la flora bacteriana o por estados de inmunosupresión. En cuanto al daño en la piel y mucosas, se refiere a que se produce un daño en las barreras mecánicas que ocurren las personas que tienen sondas, catéteres, prótesis o que se ven sometidas a diálisis. Por alteración en la flora bacteriana, sería consecuencia de la toma de antibióticos de amplio espectro. Los antibióticos atacan a las bacterias responsables de la infección en cuestión que se esté tratando y a las que forman parte natural de la flora. Al desaparecer esta barrera protectora, mayor posibilidad de micosis. Por estados de inmunosupresión, como hemos dicho, por disminución de la respuesta inmunológica del organismo, ya sea por una enfermedad o por estar en determinados tratamientos farmacológicos. Los síntomas varían en función de la localización o zonas a las que afectan. Así, por ejemplo, cuando se ven afectadas las mucosas, se forman placas blanquecinas en el dorso de la lengua, paladar o mucosa genital, las cuales al desprenderse dejan al descubierto una mucosa roja. En la piel se nota picor y pústulas que se terminan rompiendo y dejan a la vista también una piel roja y brillante. Para su prevención, lo mejor es el mantenimiento de una buena higiene. Resulta muy importante secar bien la piel y los pliegues después de bañarnos, cepillarnos los dientes y limpiar la boca con flúor oral. Evitar de forma categórica el tabaco, cuidar apropiadamente la zona genital, utilizar ropa interior preferiblemente de algodón y evitar la ropa excesivamente ajustada en la zona genital. Para el caso de las mujeres embarazadas, es conveniente acompañar la dieta de yogures bioactivos que favorezcan el mantenimiento de la acidez vaginal. Gracias. 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 Gracias.